Lo que ha pasado entre PSOE y PP con el auspicio de von der Leyen en Bruselas es mucho más que el pacto por el Consejo General del Poder Judicial. Es un plan orquestado para, por un lado, consolidar a Feijóo en un liderazgo que se estaba debilitando por momentos, para blanquear a Sánchez por otro y para bloquear la posibilidad de que Vox pueda llegar a Moncloa. En esa estrategia está todo fijado, incluso el calendario electoral, para evitar que puedan producirse sorpresas en el liderazgo del PP. Bruselas quiere a Feijóo, no hay uso a la que ve mucho más a la derecha que al gallego. Feijóo ya ha dejado claro esta mañana en Es Radio que baraja elecciones anticipadas antes de que termine el año y no descarta la fecha del 13 de octubre coincidiendo con la repetición de las elecciones catalanas, como venimos repitiendo desde este medio. Hola de nuevo a todos los seguidores de este canal, los de siempre, los de menos siempre y los más recientes. Bienvenidos todos y por favor no dejes de suscribiros. No solo os damos las gracias sino que intentaremos esforzarnos más para hacer las reflexiones y los análisis cada vez más interesantes. En este vídeo en concreto llegamos a la conclusión, siguiendo los pasos de la lógica deductiva de que no solo está pactada la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hay mucho más. Hay un plan en el que todos los flecos están previstos, incluido el calendario electoral. De hecho Alberto Núñez Feijóo ya se ha mojado este jueves 27 de agosto en el transcurso de una entrevista en Es Radio. El dirigente del PP ve elecciones antes de final de año y no ha descartado que pudieran coincidir con la repetición de las elecciones catalanas. Todo indica que tiene razón Pablo Iglesias. Se ha iniciado una nueva etapa política. Sánchez ha cambiado de socios y el PP también. Han iniciado una hoja de ruta pilotada por la alemana Ursula von der Leyen en la que hasta las elecciones están planificadas. Hoy la única oposición real a Sánchez es Vox y Ayuso si no la han neutralizado por completo. En este momento lo que parece es que está neutralizada pero veremos si es capaz de reaccionar la presidenta de la Comunidad de Madrid ante el golpe de mano que le han dado en su partido.